¡Hola 3D Juegos! Soy Álvaro Castellano y hoy os traigo un gameplay comentado de la demo de Pro Evolution Soccer 2016 Esa demo que ha desembarcado recientemente en los bazares, en la store, en todos los demás sitios de acceso De internet a este tipo de contenidos y que si no habéis probado, pues aquí os enseño como funciona un amistoso rápido Y si la habéis probado, pues bueno, pues le echáis un nuevo vistazo o si, yo que sé, habéis tenido un mal día Habéis discutido con la novia, os ha gritado el jefe, pues me podéis llamar manco en los comentarios O bobo o lo que queráis, ya sabéis, soy así de generoso, vivo para dar, así que, no sé, qué rival, el Bayern por ejemplo Venga va, la Roma la ha cogido porque siempre me ha parecido equipo simpático la Roma Así equipo de capital, que no suele ganar muchas cosas, además me gusta el estilo de Rudy García Así que, bueno, vamos a echar un vistazo, como veis los menús están bastante cambiados Se respeta, perdonad, se respeta básicamente el estilo de los juegos anteriores Pero bueno, va a ir cambiando poco a poco Lo que sí que sigue en pie es el tema de mover las cosas, ya sabéis, con la flechita Que a mí la verdad es que no me gusta nada Pero bueno, es un poco lo que hay Vamos a repartir un poquito, a mí siempre me gusta el pivote A ver, ¿qué dejamos en el banquillo? Strutman Vibarbo Dumbia Dumbia tiene que ser rápido Vamos a quitar a Toti Que tiene más años que... Florenzi Strutman por Nengolan Y yo creo que con eso y un bizcocho ya estamos, ¿no? Venga va Bueno, ya sabéis, no os he comentado aquí Pero ya sabéis que tenéis como muchas cosas a nivel estratégico Siempre ha sido un juego profundo, ¿vale? Tenéis, bueno, ya sabéis, las típicas cosas, ¿no? Elegir quién lanza, quién... El tema este de las estrategias De diferentes opciones rápidas y atajos en la cruceta También la posibilidad de definir estrategias con y sin balón No sé, pro... Ha sido una saga que, bueno, no voy a decir que tiene la profundidad en un simulador No tiene la profundidad en un fútbol manager o lo que sea Pero sí que tiene ciertas posibilidades Por lo que veo, esta es básicamente la misma demo que probé en Berlín hace dos meses Porque tiene incluso los mismos estadios El de Corinthians y el Juventus Stadium de la Juve Y los mismos equipos A ver, el césped corto Yo como Xavi Hernández voy con la regla y mido el césped Y bueno, yo creo que con esto ya está En opciones hemos puesto profesional Vale, empieza el partido Vamos a ver qué pasa Como os decía, esta yo creo que es la misma demo que probé en Berlín hace unos meses En una presentación que tuvimos con Konami y tal Y bueno, el juego va sufriendo una mutación constante No se detiene Konami está trabajando en serio tras el fiasco que fue el Pro Evolution Soccer 2014 No porque fuera un mal juego, era un juego correcto Pero estaba como a años luz de los grados sobresalientes que había exhibido la saga siempre Entonces el año pasado con PES 2015 empezamos a ver una recuperación yo creo que fuerte Todos coincidimos en que era un juego mucho más compacto El equipo ya se había hecho más con ese Fox Engine Ese motor gráfico con el que Konami quiere llevar sus producciones a la nueva generación de máquinas Ya se había ido familiarizando Porque la optimización de PES 2014 fue sencillamente grotesca O sea, fue un videojuego lamentable en cualquier sentido tecnológico Con ralentizaciones, tiempos de carga kilométricos Bueno, horripilante, horripilante Entonces ya el año pasado tenía muy buena pinta Y este año se ve un progreso todavía mayor Nos explicaban, esto os lo comenté en el avance que hicimos en mayo o en junio No recuerdo exactamente cuándo fue, cuando estuve en Berlín En el que Alan Batty, el principal responsable del juego Pues nos contaba un poco, ¿no? Que ahora que ya estaban familiarizados con el engine Pues que ya se veían capaces de hacer como cosas mucho más complejas Y entonces el juego este año tiene como muchas más animaciones Que van más allá de lo cosmético Es decir, que no se quedan en... A ver si llego o no Que no se quedan única y exclusivamente Tengo los controles fatal, ¿verdad? Sí, tengo los controles del pro Yo es que soy el típico maniático que pone nervioso a sus amigos Porque... Dejé el local visitante aquí, ¿es verdad? Sí, porque se pasa dos horas cambiando los controles Pero es que yo soy un poco así Ya lo siento, ya me perdonaréis Ay, va, que no los puedo cambiar desde aquí ¿Dónde está? Aquí, configuración de botones Pues eso, que digo, mis amigos se ponen todos locos Porque me pego dos horas cambiándolos Pero bueno, yo creo que podrá ser rápido A ver, sprintar Que es la primera vez que toco esta demo Entonces sprintar yo lo quiero en el RT Cambiar cursor aquí Disparo Vale, esto ya está Salir con portero No, entrada deslizante Control especiales Perfecto, yo creo que ya está Vale, no ha sido tan duro, ¿no? No sé por qué se quejan tanto mis amigos siempre Pues eso, ¿qué les estaba contando? Ah, pues eso, que Adam Batty Pues que Que estaba como muy contento Porque por eso Por esa familiaridad Que ya tenían con el engine Que les había permitido Mejorar en tema animaciones Y que estas iban mucho más allá de lo cosmético Que ya no Pianic está ahí embobado No se ha enterado de nada Que van mucho más allá Porque les permiten Mejorar la naturalidad de todo O sea, muchas más acciones De cara al jugador Un control mucho más rápido Uno de los problemas Del Pro 2014 Fue precisamente Que había como un Como un delay, ¿no? Como una ralentización En el tiempo de respuesta Y esto Pues todo eso ya se sorteó en 2015 Y en esta ocasión Quieren dar el do de pecho Y bueno Por lo que vi en En aquella presentación Que nos dejaron jugar bastantes partidos Con estos mismos equipos Y contra otros miembros de la prensa Y miembros del estudio Pues la mejoría es notable Incluso lo estoy notando aquí mismo La movilidad La precisión El tiempo de respuesta Todo eso está Uy, que golazo Todo eso está A la altura de lo que espero En un videojuego de fútbol Que es precisamente Lo que fallaba En el juego de aquel año Joder, Jerviño Qué poco fan soy de Jerviño Y vaya golazo ha metido ¿Habéis visto el vídeo ese? Que en una celebración O no sé qué A Jerviño se le cae la cinta de pelo Y esto en realidad está calvo Como una bola de billa Qué pobre hombre Por eso lleva siempre cinta de pelo Hasta en las entrevistas Bueno, ahora ya lo sabéis Tampoco me quiero recrear mucho En el golazo Bueno, lo típico, ¿no? Las cámaras Para que veáis un poco A ver cómo se cambiaba Pues eso, ¿no? El retrato de los futbolistas Que está fantástico Bueno, de Santis Igual no es el tío más conocido del mundo Castán Sí, está como muy logrado Maicon Mítico Maicon Jolebas Daniel Ederrosi Está perfecto también Pjanic Mira, este no está muy logrado Pjanic no No me se ha quedado Demasiado bien Struthman Juan Iturbe Bueno, aquí no le hemos pillado En la mejor posición Pero eso Mira, ahí con Dante Pues eso Que están como muy bien las caras ¿No? Poco a poco van mejorando Porque La verdad es que era un tema En el que tenían espacio Para progresar Diciéndolo suavemente Desde su salto a la nueva generación La verdad es que están Consiguiendo grandes cosas Le ha costado A Pro Evolution Soccer Llegar a la Nueva generación Más años De lo que De lo que nos hubiera gustado De hecho ya os acordáis ¿No? Que hace un par Pues fue que Que no se vieron capaces ¿No? No solo lanzaron el juego Con retraso Signo que no lo lanzaron En One Y en Playstation 4 Y bueno Ahora Después del juego Del año pasado Que ya si que estuvo Francamente bien También en esas plataformas Pues ya en esta ocasión Presentar un juego Con todas las de la ley Para Xbox One Y Playstation 4 Esta es la versión De la consola De Microsoft Por ir variando Y no se Yo la veo Francamente bien Sin ralentizaciones A 1080p Y 60 frames Muy fluido Todo Y francamente bien Vamos a ver Que hace José No había manera He intentado El piscinazo ahí Con grotescos resultados Voy a dejar la repetición Porque ha sido lamentable Mi bimaría Vaya piscinazo Esto Bueno ya sabéis Es con una combinación De botones Hay que apretar Los dos sticks Y un gatillo Y uno de los botones Superiores Es una de las cosas Que me gustan Bueno también De la profundidad táctica De la que os hablaba Al principio Pues por ejemplo Fijaros En el minimapa Ahora no me interesa Tanto defender Igual me marcan gol Pero esto os lo quiero enseñar En el minimapa Puedo marcar La distancia A la que está La defensa del área Ahora por ejemplo He intentado Sacarlos Oye pues mira He tenido suerte Y no me he metido Pues eso He intentado sacarlos Para que estén más adelantados Pero eso Podemos fijar La distancia A la que está La defensa Del centro del campo Y de la propia área Algo que Puede parecer una tontería Pero no lo es en absoluto Eso es algo que Que los equipos fijan mucho Por ejemplo Cuando un equipo está Pues por ejemplo Yo que sé El Barcelona O el Sevilla Equipos que presionan Muy arriba Muy fuerte Son equipos Que sin duda Suelen tener La defensa adelantada Entonces Eso lo puedes fijar así Y también pues Tirar el fuera del juego Lo que pasa es que Claro No es una maniobra fácil Y requiere de mucha De mucha habilidad No Este balón era para Jerviño Requiere de mucha habilidad Porque Porque no es fácil ¿Veis? Yo le doy al botón Y hasta que la defensa sale Pues claro Le cuesta unos segundos Son cuatro jugadores Y Y tienen que salir Más o menos en línea Para 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 no romper El fuera de juego Vamos a tocar un poquito El balón Que venga el Bayern A por nosotros Oh es que bien Strudman Vamos Está ganando el cambio A pasos agigantados A partidito Está haciendo Maikon Que tiene mil años Vamos ahí Venga Maikon El centro bueno De cuando Tu etapa buena En el Inter Vamos Dios Porque poco Está el Bayern Regu Está irreconocible Mira el Xavi Alonso Pelo cortito Le han puesto Ahí está Strudman Otra vez Pero estamos en el descanso ¿No? Bueno Hemos tirado una vez a puerta Y un gol ¿No? ¿Para qué más? Vamos a hacer algún cambio Vamos a quitar a Strudman Que no me está gustando nada Strudman Por Nainggolan Y así por lo menos Le demos la cresta A Nainggolan Que tiene un pelo divertido En la serie Hay mogollón de jugadores Que tienen pelos curiosos En España No se lleva tanto En España En cuanto a alguien Se deja una cresta O algo por el estilo Ya la gente Le empieza a mirar raro Y es como Este raro No sé qué Pero en Italia Todos los jugadores jóvenes Llevan crestas Vidal Pogba Como os digo Nainggolan Todos Hay montones No solo los famosos Sino también los Los que son Muy mediocres Buena parada Ahí de De DeSantis El sistema de defensa Funciona básicamente Como en entregas anteriores Igual no llega a tener La profundidad Que tiene la defensa táctica De FIFA Que sigue siendo Uno de sus puntos fuertes No tanto el año pasado Porque ya sabéis Que el juego Se convirtió En un corre calles El año pasado Y perdió Algunos de sus De los argumentos De brillantez Que tenían años anteriores Pero eso No tiene igual La rigurosidad Y la profundidad De defensa táctica Pero si que tiene algunas cosas No solo el tema De segadas y tal Sino la presión Que en esta entrega Además veo Que la inteligencia artificial Es como mucho más ordenada El doble toque El doble toque Al botón de pase Para fijaros Si yo le doy Una vez Pues estoy presionando Y si le doy dos Pues meto la pierna Así puedo Pues intentar robar un balón O forzar una falta Que no sea necesariamente De amarilla No sé Como muchas opciones De control El juego poco a poco Se han dado cuenta Se han dado cuenta En Konami De que De que la gente Necesita una profundidad fuerte Para seguir jugando A un juego Durante mucho tiempo Al final Un juego de fútbol Un juego de deportes Es un juego En el que inviertes Mucho tiempo Tanto en el offline Como en el multi Y necesitas una profundidad Para no cansarte Y entonces poco a poco Van consiguiendo Con la defensa Que también en ese sentido Tengamos más posibilidades Que es precisamente Lo que queremos Vamos a ver si organizamos Un ataque en condiciones A ver si Iturbe Iturbe era zurdo ¿No? Si vamos a cambiar la pierna Centro bueno Vamos Venga Nengolan Uy Ese tiro era bueno Esta Rafinha Esto no es muy propio El Barça de Pepe O sea del Bayern de Pepe El sacar el balón Con un balón largo No es Pepe en el Bayern No es tan histérico Con sacar el balón Jugado al toque Desde atrás Básicamente porque Tampoco tiene la defensa Que tenía el Barcelona Pero no suele Ser tan directo ¿No? Como ha sido ahí Rafinha En esa jugada Uy Aquí me va a meter Uff Pensaba que iba a ser gol A ver si salgo del área Se nota que es Mi primer partido ¿No? Estoy pasándolas un poco Canutas Y eso que está solo En nivel profesional Va como muy directo El Bayern A por la portería Joder No me voy de nadie Vamos Julebas Manolas Uff Vaya gol Me complicaba ahí Echándole ese balón Por alto a Manolas Tampoco es el tío Más técnico del mundo Siempre me ha hecho gracia El apellido A ver si me compro Una camiseta De costas Manolas Me pegarían por la calle Seguramente A ver si eso que he hecho ahí Es una frivolidad Que no venía a cuento de nada Pero bueno Si le damos un poco de De emoción al partido ¿No? Esto como es una demo No tendrá ni prórroga Ni penaltis Ni nada por el estilo A ver Uy que pase No Ese no era Tenía que haberlo hecho Manual El pase en profundidad Que fracaso Uy que buena entrada No se quien ha sido ese Pero vamos Renovación ya No Ahora si Vamos Seidu Oh que tira Que tira más malo Fuera de juego ¿No? ¿No? Hay un montón de celebraciones Muy chulas Nuevas ¿Vale? Por ejemplo Una de las que más Me llamó la atención Cuando nos lo enseñaron De hecho Insistieron mucho En Konami En que la viéramos Varias veces Era la de La que hizo Daniele de Rossi O sea Perdón Francesco Totti El año pasado Con la Roma Que se hizo un selfie En un partido Le pidió el móvil Pues a un utillero Y tal Y se hizo un selfie Intentó Hacérselo Sacando al público De espaldas Pero bueno Le salió media cara La pista de atletismo Del olímpico de Roma Bueno Le salió el El selfie Le salió regular Pero bueno Tengo entendido que además Totti Totti Tampoco es el tío Más hábil Con tecnología Ni el tío Más espabilado Del mundo Así que bueno Pues vamos Un poco así Pero mira Ahí está el gol De Iturbe Y la celebración Que bueno Como es mi Mi primer partido Con esta demo Pues tampoco Se hacen las Las celebraciones Pero supongo Que será alguna Combinación de botones Lo del selfie Y tal Bueno Esto ha sido tan fácil Como apretar Y marcar La dificultad Tampoco parece que sea Excesivamente alta Así que es verdad Que me achucha Que me agobia Pero bueno Está en profesional Que es uno de los Niveles intermedios Y Y bueno Tampoco puedo decir Que para ser el primer partido Estemos sufriendo tanto No puedo forzar Más piscinatos Con Jervinho Porque ya como nos han pillado La primera vez Y nos han sacado tarjeta Malo sería Que nos expulsaran Por esa chorrada Haciendo un Juanfran En el Bernabéu Bueno chicos 2-1 Primer partido Con el Pro Y primera victoria Espero que Esta demo Os haya servido de utilidad Para ver si os animáis A bajarosla O no sé Si os animáis A echarle un vistazo Al videojuego Más adelante Aquí lo vamos a dejar Un saludete muchachos Hasta la próxima Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.